Biografía de José Canalejas Político español, El Ferrol, La Coruña, 31 de julio de 1854, Madrid, 12 de noviembre de 1912. Su nombre completo es José Canalejas Méndez. Se doctoró en Derecho y Filosofía y Letras, ejerció la carrera de abogado en el marco de la expansión de las compañías ferroviarias, practicó el periodismo político, y fundó y dirigió el periódico El Heraldo de Madrid. Militante del Partido Republicano, siguiendo a Cristino Martos pasó al Partido Liberal, y fue uno de los principales promotores de la renovación política del régimen de la restauración. En 1881 fue elegido diputado por primera vez, y en los años siguientes ocupó la subsecretaría de la presidencia en el gobierno de Posada Herrera y fue ministro de Fomento. De gracia y justicia, de hacienda y de agricultura en los sucesivos gobiernos liberales. En el bienio 1905-1906 presidió el Congreso de los Diputados, y en 1910 fue elegido presidente del gobierno en sustitución del también liberal Segismundo Morez. Desde este cargo impulsó la modernización del país con medidas como la supresión del impopular impuesto de consumos, la reforma del servicio militar, que pasó a ser obligatorio, la regulación de la jornada máxima de trabajo, y la protección social del trabajo de las mujeres y de los jóvenes. Por otra parte, se enfrentó con contundencia a la huelga ferroviaria de octubre de 1912, y defendió ante el Congreso la Ley de Mancomunidades y Delegaciones que hizo posible el establecimiento, en 1914, de la Mancomunidad de Cataluña. Defendió una política de marcado anticlericalismo que le enfrentó a los sectores conservadores, y provocó finalmente la ruptura de relaciones con la Santa Sede. En el plano internacional, tras el Acuerdo de Francia y Alemania de 1911 sobre política africana, defendió las ventajas que suponía para España el convenio de 1904, hasta conseguir el establecimiento del protectorado español en Marruecos. Fue asesinado en el ejercicio de la presidencia por el anarquista Manuel Pardiñas, mientras paseaba por las calles de Madrid.